Hoy asistimos a una inauguración, un concepto nuevo que se introduce en Marbella con algo muy muy exclusivo, muy espectacular y bueno, los responsables de todo esto nos van a hablar y nos van a definir perfectamente en qué consiste esta gran inversión para Marbella. Nos habla Iñaki primero que es el delegado de la zona. Hola, buenas tardes. Yo soy Iñaki Fernández, soy el delegado de la firma Scabolini. Es una firma muy prestigiosa, internacional y creíamos que en Marbella faltaba una marca italiana importante y hemos encontrado un partner, un socio colaborador que cree mucho en nuestra marca y es la persona ideal para dirigir un negocio que va a ser muy bueno para Marbella, sus gentes y creo que va a ser un gran éxito. Él se llama Germán. Germán, ya teníamos el placer de conocerle, pero ahora queremos darle la enhorabuena por este nuevo concepto y traernos estas firmas importantes a la Costa del Sol, a Marbella, que yo creo que si la ha puesto por aquí es porque ha hecho un estudio de mercado y ha visto que es un store que sí se compran este tipo. Claro que, porque de esta marca, digamos, primero quiero dar una referencia que somos el primer store de Scabolini en España y tenemos esta responsabilidad para presentar todo, todo muy, muy bien. Aparte, quiero decir que esto marca importante al mundo de muebles de cocinas y tiene gama completamente muy amplia a partir de abajo hasta arriba. Entonces, todos los niveles de gente pueden estar satisfechos con las compras de esta tienda al futuro. Entonces, lo único que quiero decir es que bienvenida a nuestro negocio nuevo y vamos a ver cómo se sale. Aquí fue una casa de estas villas tan bonitas, calle Marbella, estas casas tan lujosas, amuebladas con estas cocinas y estos muebles de baño quedarán espectaculares. O sea, que se puede lucir una casa muy bonita. Sí, es verdad. Y claro que esta referencia sobre baños también es importante, porque normalmente fabricantes de cocinas, eso siempre tiene solo cocinas. En nuestro caso, no. Tenemos muy amplia gama de muebles para baños y creo que esto va a estar con mucho éxito en Marbella. Bueno, creo que además está el fabricante de la firma, ¿está aquí también? Sí, también. ¿Qué tal si nos lo presentáis? ¿Lo conocemos? Claro, vamos a presentar. Yo quiero presentar, sí, representantes de fabricantes de escabolini. Patricia, que está responsable por la operación de exportación en España y otros países, parece, también. Sí, sí. Y vale, ella puede decir mejor que yo sobre esto. Patricia, buenas tardes. Sí que me gustaría, como es la primera vez que tenemos aquí esta firma, esta gran firma, sí pues que me gustaría conocer qué asestación ha tenido en otros países, en otros lugares y cómo ves el sector de Marbella para introducir vuestro producto. Bueno, yo sobre todo puedo hablar del tema de España y Marbella, porque por el resto, por los demás países del mundo, Roberto Gramazzoni, el export manager, os puede decir más cosas. Para nosotros esta abertura es un logro muy importante, que nos llena de orgullo, es importantísimo, será un punto de referencia para toda España, seguramente, y nos anima a hacer más, a consolidar nuestra presencia en España y nuestra notoriedad de marca. Hace 20 años que somos en este mercado y lo amamos mucho y queremos hacer más. Y esto es un punto de orgullo para nosotros. Es muy representativo este punto de venta, tiene una colección, bueno, de cocinas y de baños muy actual, así que es lo ideal para empezar en Andalucía. Bueno, vemos ya haciendo reforma a todas estas villas maravillosas de Marbella. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, la enhorabuena a todos, ¿no? Ellos por coger esta firma, confiar en ella y vosotros por llevar tantos años representándola. ¿Qué hace tan especial estos muebles, esos sus acabados, el material? Cuéntanos, ¿cómo están fabricados? Bueno, ahora, ponemos que Scavolini, no sé cuánto ustedes sepan, pero es el primer productor italiano desde hace más de 30 años. Estoy hablando de una empresa que, de hecho, lo estabas comentando tú mismo, está presente no solo en Italia, sino en más de 60 países fuera de Italia mismo. Con un poco de orgullo queremos decir que somos los máximos representantes del verdadero diseño italiano, lo que tanto mueve y tiene gran éxito. La fuerza de Scavolini es, sobre todo, yo quisiera decir, tener un equipo en el mundo de distribuidores, una red de personas que nosotros conseguimos en buscar como la más fuerte, adecuada y capaz para promover el diseño italiano. El sector de la cocina no es nada sencillo, que eso hay que decirlo. Cocinas y baños, porque nosotros salimos, hemos empezado como productores de cocina, desde hace menos de dos años ya tenemos nuestra línea de baños. Es un sector muy difícil, porque involucra una capacidad también técnica y profesional. Si me permite, es un poco más grande, digamos, de lo habitual en el sector del mueble. Así que eso es fundamental. Promover una marca como Scavolini, que tiene más de 30 líneas, más de miles y pico de diferentes finituras, modularidad de verdad impresionante, que es nuestra fuerza, obvio que necesita personas capaces de poderlo transmitir. Nosotros estamos muy convencidos de que aquí en Marbella tenemos los que nos van a dar una gran satisfacción y un gran éxito por la marca. Yo he salido hoy por la mañana misma de Moscú, con vuelo directo hacia Málaga. Moscú, la Rusia es el mercado más importante por Scavolini, porque allí tiene un reconocimiento de marca fuertísima, así como en otros países del mundo, de América y no solo. Pero no nos olvidamos que Marbella es uno de los lugares de reconocimiento a nivel también de Europa y no solo, con una gran atracción. Aquí hay compradores que no son únicamente españoles, como tú sabes, de toda Europa y de todo el mundo probablemente. 127 países en Marbella. Eso es, eso es. Así que Scavolini tenía que estar en Marbella. Eso hacía falta, de verdad. No puede ser que estamos en Moscú o en Nueva York o en Shanghai y no acá. Así que estamos muy orgullosos de esto. Muchas gracias. Felicidades por su producto. Gracias a todos. Señoras y señores, un minuto de atención, por favor. Entonces, primero, muchas gracias por venir y para disfrutar nuestra inauguración, primera tienda Scavolini oficial en España. Yo creo que nos vamos a estar no solo primero por números, vamos, intentamos conseguir primero por ventas en España también. Y vale, yo quiero enseñar de qué resultado nuestro trabajo y vale, intentamos abrirlo y entrar. Muy bien. Muy bien. Bienvenido. Gracias, por favor. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.